La palabra para una cuestión de privilegio la diputada Cecilia Moró. Gracias, Presidente. La verdad es que no teníamos pensado hacer una cuestión de privilegio porque hace unos días habíamos pedido por nota según el artículo 109 del reglamento a la comisión de legislación penal y nos comunicamos con presidentes de distintos bloques para solicitarles que traten un proyecto del diputado Felipe Solá que establece que los condenados por delitos de genocidio, lesa humanidad y crímenes de guerra no podrán ser beneficiados con detención domiciliaria, libertad o condiciones condicional o similares. Mire, Presidente, yo esta cuestión de privilegio se la quiero hacer no sólo al Ministro de Justicia, sino también al Jefe de Gabinete. Muchos más de 30 años tuvieron que pasar para que los familiares de Mario Amaya y el doctor Hipólito Solari Yrigoyen pudieran obtener justicia. Jorge Stedding recién fue condenado en el año 2015 y casi 3 años después se ve beneficiado por una medida impropia para su situación procesal, están amoldando las leyes y lo hacen indudablemente con el beneplácito de un sector de la justicia. Los mismos sectores que se reunieron en el Ministerio de Justicia junto al Ministro Garabano y a las autoridades del servicio penitenciario hace unos meses, reunión que además se hizo pública para conformar y confeccionar un listado de internos en condiciones supuestas de ser liberados. Mientras esperamos que el tiempo nos dé definitivamente justicia y verdad, hace unos días la Cámara de Casación Penal dispuso la prisión domiciliaria para este genocida. Este fallo además contiene un plus que no es menor, porque en ese plus sinceramente lo que se plantea y que es lo que nos debe alertar también es que acepta el beneficio de prisión domiciliaria con el solo hecho de tener más de 70 años. No es necesario, de acá en más, ningún adicional si esto queda sentado como precedente. Como tampoco importa cuál es el delito por el que se dicta la condena. Hace unos meses denunciamos desde este bloque, en esta Cámara, la intención del Poder Ejecutivo de liberar a los genocidas. Advertimos lo peligroso que resultaba que desde el Ministerio de Justicia se instaurara la teoría de hacer lugar en las cárceles abriendo las puertas a los condenados. La diputada Camaño mostró en una conferencia de prensa el listado que se elaboró, Stedding estaba en ese listado. Se lo planteamos al Jefe de Gabinete, el Jefe de Gabinete nos trató de mentirosos, pero ¿saben qué? Una vez más demostró que el mentiroso es él. Pero lamentablemente, Presidente, no nos alegra tener razón. Seguimos pensando y pidiendo que el único lugar para los genocidas es la cárcel. Buscan evadir a la justicia. Gozan de plena salud. Y no han mostrado además ningún signo de arrepentimiento. Que nos digan a dónde están los cuerpos de los desaparecidos. Que nos digan a dónde están los nietos que todavía buscan las abuelas. En eso debería concentrar sus esfuerzos la justicia argentina. Lo que estamos discutiendo, Presidente, y reclamando no tiene que ver con un beneficio penal. Lo que estamos reclamando es que acá lo que hay es un perdón encubierto. Es un nuevo retroceso en materia de política de derechos humanos. Que apunta a borrar la historia de nuestro país. A ocultar el error. Estamos convencidos de que lo que buscan es cambiar el eje de la memoria, de la verdad y de la justicia que el pueblo argentino construyó durante más de 30 años. La indiferencia, el desprecio hacia los derechos humanos dañan los valores que nos permitieron recuperar la democracia. Mario Amaya era radical, abogado y docente. Defensor de los trabajadores y los sindicatos. Dedicó la mayor parte de su vida a defender a presos políticos sin importar su procedencia partidaria. Su amigo Agustín Tosco dijo, Mario Amaya puede sintetizarse en la palabra solidaridad encima de las diferencias. El periplo de su muerte, su tortura, su horror y la desidia no pueden quedar impunes. Hace pocas horas también nos enteramos que liberaron al apropiador de nuestro colega Juan Cabandié, que nació en la ESMA, donde también nació Victoria, en la misma mesa, Juan Hipólito Solari-Rigoyen, Victoria, reconstruyeron sus vidas, formaron una familia, porque la democracia les dio las herramientas para poder hacerlo. Señora Presidenta, no podemos permitir que mientras caminen por la calle con sus hijos, se crucen con sus verdugos y los miren con sonrisas burlonas. Gracias. Muchas gracias, diputada. La cuestión planteada pasará a la Comisión de Asuntos Constitucionales.